En el uso de la palabra, el diputado Julio Sald. Señor Presidente, el tratamiento del presupuesto del año 2021 que hoy nos convoca en esta honorable Cámara, tal como está planteado, no resolverá los problemas básicos de los argentinos, sino que los agravará. El gobierno nacional parte de supuestos y de actos ficticios que sólo existen en el relato insoportable, inagotable y reiterativo de quienes no tienen un plan, no sólo tienen un plan, sino tampoco ideas de cómo lograr la recuperación de los sectores productivos, la paz social, la inclusión, el respeto y apego por las normas constitucionales, el acceso a un buen sistema de salud, a la seguridad, a garantizar los derechos sobre la propiedad privada, al respeto de las libertades individuales, al acceso irrestricto a un sistema educativo de excelencia y a la igualdad de oportunidades en base al mérito. Señor Presidente, el pobrismo tan festejado y pregonado por muchos que dicen representar y trabajar por los más humildes, no es el camino para el desarrollo y el progreso. Señor Presidente, este presupuesto hace aguas por todos lados, es imposible de acompañar, no condice con la realidad de los argentinos. Cierre de comercios en todo el territorio nacional, aumento del desempleo, empresas que huyen del país, inversiones que nunca vendrán, inflación alta y creciente, inversión del dólar sin reserva, con caídas del PBI, ahogando a los pequeños comerciantes que se movilizan para reclamar lo que les corresponde. Fracaso en la lucha contra la pandemia, a pesar del trabajo heroico de médicos, enfermeros, asistentes, personal de salud, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y de todos aquellos que se exponen cumpliendo con sus obligaciones. Muchos de ellos precarizados como en mi provincia. Pudimos ver en esta trágica y dura situación la peor cara en muchos funcionarios y gobernantes a lo largo y a lo ancho de Argentina, cerrando fronteras entre provincias, como en épocas negras que no queremos revivir. Señor Presidente, presenté un listado de obras con obras para La Rioja, obras que son necesarias, obras que quedaron postergadas, obras que le sirven a la gente y que están aún pendientes, obras que significan oportunidades, que fortalecen el acceso a la educación, a la información y conectan cada punto de mi provincia con su potencial. Un potencial que el gobierno provincial no acompaña ni impulsa con hechos. Durante todo este año escuchamos al gobernador de mi provincia, La Rioja, Ricardo Quintela, de la boca para afuera, decir que acompaña a las pymes, que acompaña a los cuentapropistas, que acompaña a los trabajadores, pero en concreto se logró muy poco. Los programas de ayuda y subsidios vienen con letra chica, que dice, solo para aquellos que piensen como yo y hagan lo que yo digo, a quienes pensamos distinto o no compartimos las mismas ideas y las medidas impulsadas, nos persiguen, nos acosan, nos presionan. En sentido contrario, quiero destacar la actitud y el gesto de los diputados riojanos, especialmente Sergio Casas y Felipe Álvarez. Señor Presidente, voy a votar a favor en los artículos que determinan la asignación de fondos y obra para la provincia de La Rioja, destacando los fondos extras que recibirán todos los municipios de la provincia en forma directa y me abstendré en general. No demos por cerrado el año con heridas abiertas, con los argentinos sufriendo la cuarentena más larga del mundo y con cifras de contagios por millón de habitantes más altas. Señor Presidente, no dejemos solos a los argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputado.